Hola y bienvenidos a todos, soy Sergio Quidembe de Trading Wall Street TV y hoy pues quería hablaros de una compañía que es muy famosa ahora mismo que está empezando realmente a pegar duro aquí en Europa y en España también y pues es una compañía digamos del Nasdaq y la compañía pues se llama como lo veis aquí se llama Netflix y ya todo el mundo, segurísimo, que conocéis ya todos a Netflix y creo también que algunos de vosotros pues ya habréis digamos suscrito, os habéis suscrito digamos a los servicios que puede ofrecer pues esta compañía Netflix la acción de Netflix ahora mismo está en 99 dólares, ahora mismo son exactamente pues las 3 y media ahora mismo pues Wall Street acaba de abrir, entonces esta acción de ahora mismo en este momento estará alrededor de los 99 dólares y pues ya como os digo que ya sabéis que a mí me encanta acercaros al mundo de la bolsa para probaros que la bolsa realmente nos está sumergiendo, está realmente en nuestro día a día de una forma constante las 24 horas pues ya veis que Netflix es una compañía, si os habéis suscrito por una suscripción a los servicios de Netflix pues una forma también de poder recuperar en esta inversión pues sería operar en bolsa con las acciones de Netflix tenéis algunos modos para poder hacerlos, uno de ellos sería invertir en la compañía, adquirir acciones de la compañía y colectar dividendos y otra forma sería tradear las acciones de la compañía, es decir, tomar ventaja de todo lo que son las fluctuaciones de precios tanto a la alza como a la baja y otra forma pues que tenemos aquí en España y en Europa en algunos países de Europa y de por el mundo sería pues operar con céferes lo que os permite tener un poco de capital y tener apalancamiento y poder tener digamos operar con un volumen más importante en los mercados y beneficiaros de lo que son las fluctuaciones de precio tanto a la alza como a la baja pues esa era la idea, Netflix una compañía bien conocida del Nasdaq, compañía norteamericana acción que cotiza actualmente a los alrededor de los 99, digamos 100 dólares ya pues así 5 minutos ya que el mercado está abierto o sea que habrá que actualizar un poco esta información pero pues ya sabéis lo que podéis hacer con las acciones de Netflix operar con ellas y ya está una compañía más, una idea más o sea que muchísimas gracias pues ya nos veremos en algún otro vídeo que estaré haciendo de aquí a poco y ya nos vemos y muchísimas gracias cuidaos, atentos a mi canal, a todo lo que hay suscribiros al canal, compartir, comentar, darle a like y si queréis servicios pues habrá un enlace por debajo de este vídeo donde habrá digamos toda la información acerca de los servicios que ofrezco para todos aquellos que estén interesados en iniciarse al mundo de la bolsa y de los mercados financieros pues muchísimas gracias hasta luego chao